La combinación de dibujo artístico con arte literario y guión, así se podría definir el cómic y así también lo ven los organizadores de la Feria del Cómic del Provencio, Cuenca, que celebra su sexta edición. Este año se cuenta con la novedad de incluir al Museo del Humor de Casas y Marro como espacio dentro de la feria. ...más lugares y sin duda alguna el Museo del Humor de Casas y Marro, que tendrá una gran presencia importante en nuestra feria, en el que llevarán obras de los grandes maestros del humor en España como Forges, como Ibáñez. Contaremos con la presencia de José María Íñigo, que hará un poco de adalid de este Museo del Humor. La feria es apoyada también por la Diputación Provincial de Cuenca y contará con grandes figuras como Salva Spinn, dibujante en Marvel, de personajes míticos como Capitán América, El Increíble Hulk o Deadpool, o Mateo Guerrero, autor de obras como Crónicas de Mesene o su reciente Gloria Victis. Para nosotros es un orgullo el poder ayudar en nuestra medida a promocionar el cómic y acercarlo a este público al que está orientado principalmente, que son los chavales. Creo que el cómic, está claro, tiene los grandes adeptos en la juventud, pero es un arte y una afición para todos los públicos que aúna ese ocio con también instrumentos pedagógicos. Para fomentar esa afición por el cómic se cuenta con talleres, varias masterclass, un concurso de dibujo infantil, un combate de lápices donde a partir de un guión corto los participantes han de realizar el cómic y varios puestos de venta en una feria que prevé superar los 2.000 visitantes y que se celebrará los días 22, 23 y 24 de julio en la localidad conquense de El Provencio. Gracias. Gracias. Gracias.